¡Aquí está cabrón! ¡No te quiero deslocar a la gente! ¡No te quiero deslocar a la gente! ¡No te quiero deslocar! 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 1.200 1.200 ¡No te quiero deslocar! ¡No te quiero deslocar! ¡No te quiero deslocar! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Vivida es tuya! ¡Victoria! 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 en esta guerra vive, baila y protesta que no estás sola mujer imperfecta el fuego, agua y tierra vive, baila y protesta que no estás sola mujer imperfecta la huevo quien chingón chingón, gracias Bambam por la invitación vámonos 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 siempre firmes cabrones el pájaro en la segunda guitarra estamos en la cerveza, bien teniendo una canción bebiendo me la vida y aprendiendo la lección tenemos que ser fuertes, tenemos que luchar recuerda que este mundo nos quiere demorar actuando siempre a tu vez, no lo pierdes fallar actuando siempre a tu vez, viviendo con lector estamos en la cerveza, eso no puede terminar la vida es un instante y la tenemos que ganar frente a tu vida, pida el fuego a la inciencia apunta alto, pa' derecha la flecha respira tu vida y dale fuego a la inciencia apunta alto, pa' derecha la flecha estamos en la cerveza, bien teniendo una canción bebiendo me la vida y aprendiendo la lección tenemos que ser fuertes, tenemos que luchar recuerda que este mundo nos quiere demorar actuando siempre a tu vez, no lo pierdes fallar actuando siempre a tu vez, viviendo con lector el saco de cerveza, eso no puede terminar la vida es un instante y la tenemos que ganar vuelve a tu vida y dale fuego a la inciencia apunta alto, pa' derecha la flecha vuelve a tu vida y dale fuego a la inciencia apunta alto, pa' derecha la flecha ¡Gracias! 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 Esta rola se llama Infierno me dueles el alma aunque ya no es día con la patria que tiene es más que nos invita visita de Papa Para los magnates Que puedan pagar Dios insensiable Bendito estoy, que rico soy 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 Bendito tú, bendito yo Bendito él, que nos llevo Bendito tú, bendito yo Bendito él, que no De donde la gente Quiere trabajar De donde los niños Só quieren hablar De donde no siguen Se colar mi bandera Porque la verdad no tiene frontera La palabra guerra, ya no brinda con guerra De donde los niños Ya no estás en mi lado De donde la vida no sé Yo quiero Donde la bondad Que no depende del clero Los niños nos demandan Que no tienen frontera Y la libertad Se convierte en el aire Que hay sofrío Un, dos, tres, cuatro Donde el amor no conoce el pecado Donde es que el diablo Cae enamorado Donde todo lo juro Y el mundo se luce Pero la tensión Los monos de fe De donde habitan los seres Que quiero Donde la bondad Ya no depende del clero Cuando hay llamas al mar Que no tiene tu sangre Y la libertad Se convierte en el aire Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh El hiberto el pájaro, la segunda guitarra y mi cóndor en la suerte Amor, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda Gracias a la pandilla que vino acá Una pausa para que acomode el bombo, que anda caminando Gracias. A.G.M. Gracias. A.G.M. A.G.M. Infectado de un odio ajeno, con alcohol y desenfreno, abandonado en su desolación, poseído por su orgullo y oscuro eco. Sus amigos bebiendo y gritando, sus canciones por siempre cantando. Esa historia no tiene un final, cuando alguien brilla no se puede apagar. A.G.M. 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 Muy bien, muy bien. Aquí andamos. Ahí está la cámara. Perfecto, ahora sí. Muy buenas noches a toda la banda que está conectada en esta transmisión de viernes 26 de julio de 2024. Mi querido Robert, no te estés durmiendo, Robert. ¿Por qué no te duermes? Disfrútalo, por favor. Y nuevamente gracias a la banda que estamos totalmente en vivo. Desde Ruido Estudios se la saben. Muchas gracias a la banda. Y bueno, recordarles que las transmisiones son los jueves, pero en esta ocasión de manera muy especial. Ya saben que hacemos muchos cambios porque también aquí en Ruido Estudios no hay reglas, no hay reglas como dirían por ahí, ¿verdad, mi querido Robert? Y bueno, pues en esta ocasión nos visitan directamente desde Guadalajara nuestros amigos de 1200 que están aquí presentes en Ruido Estudios y que bueno, nos van a platicar un poco de, bueno, no un poco, nos van a platicar muchos anécdotas, muchas historias dentro de la banda. Y bueno, pues de lo que están escuchando, esto se presenta este fin de semana aquí en el Estado de México y por supuesto en la Ciudad de México, como pues dirían por ahí en la capirucha, mi querido Robert. Así es exactamente. Carnales, pues bienvenidos a Ruido Estudios, un gusto tenerlos por este lado y pues nuevamente, hay por ahí, algo se cayó de este lado. Bueno, así que por dónde quieren comenzar para hacer la presentación de la banda. Por acá. Israel, vocalista. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paco, bajista de 1200. Gracias. Gracias por la invitación, bam, bam. Buenas noches, banda. Aquí Michelle, en la guitarra solista. ¿Qué tal, banda? Heriberto, segunda guitarra. ¿Qué tal, Raza? Buenas, buenas, buenas. Yo soy Tony, de Los Tambores. ¿Qué tal, banda? Yo soy Ángel, el Cóndor, soy la segunda voz. Y esos muchachos me invitaron. Muchas gracias a todos ustedes. Excelente. Ellos son 1200 y bueno, como pueden darse cuenta, una banda muy poderosa, con ya muchas tablas, porque cada uno de ellos, cada uno de los integrantes, pues con toda una trayectoria, con toda ya una experiencia y aparte con toda una garra, mi querido Robert, todo ese coraje que siempre se manifiesta, pues obviamente en la música o en el ruido, porque ya sabes que dentro del punk, pues la gente no le gusta decir que es música. Entonces, vamos a, no vamos a hacer enojar a la gente, vamos a darle la razón a la gente, a aquellos que se sienten líderes de un movimiento, a aquellos que se autonombran jefes de una horda, dioses del punk. Vamos a darles, vamos a darles gustito el día de hoy. Entonces, pues obviamente, los fiscales del punk, la policía del punk, vamos a darle gusto a toda esa gente que se cree, vamos a darle sus cinco minutos de creencia, ¿verdad? Para estar todos contentos, todos felices. Y bueno, muchachos, pues, ¿quién nos quiere platicar la historia de 1200? Y pues sobre todo, hay algo que todos queremos saber, ¿por qué se llama 1200? ¿Quién nos quiere, quién es el valiente que nos quiere contar y platicar estas vivencias? Es una historia larguísima. Pues aquí está el micrófono y aquí está la camarita y la banda que está conectada. Pero necesitamos una caguama, un caguama. Una caguama. Ahorita les paso unas chelas de allá, es que no tenemos guama. Es que el nombre, el nombre viene directamente, una caguama de las megas, 3200 mililitros. Ah, ya. Qué interesante. Qué interesante. Así la profundidad del nombre. Viene 1200, es una alusión a una cerveza de 1200. Este proyecto lo empecé yo y yo solo, estaba yo solo saliendo de una banda, lo empecé yo solo y junto con un amigo y nos preguntaron, oye, hagan una banda y sí hay que ponerle 1200, solamente ver los mililitros que trae una caguama, así de sencillo y fácil y pegajoso. Ok, ¿y cuándo? Y de ahí salió la primera canción, ahí escribí la primera canción, que es la de Victoria, la de 1200, pero que es Victoria. Se la dediqué a una cerveza, pero que se la pueden dedicar a una muchacha y que le diga que le gusta, que no le manden hola nomás. Así es. Lo aprendí hace rato. Excelente, excelente. 1200, que se forma, ¿en qué año? ¿En qué año se forma? Bueno, nos formamos en el 2021, es decir, 22, no, 2022, sí es cierto, el 14 de mayo del 2022. Obviamente, pues era banda alterna a la otra donde yo tocaba y bueno, me invitó Israel y nada más estábamos en la batería Pepe, Israel y yo, y luego ya fuimos invitando a más integrantes que se fueron luego saliendo por otros proyectos, por situaciones laborales y ya quedó así, como nos presentamos hace rato consolidado, 1200, que para mí es una alineación de hermandad, como de familia bien hecha. Ya había tocado yo con Heriberto, con Tony, en el otro grupo, en el otro grupo. Y bueno, ya Michelle en noviembre del año pasado, en noviembre del año pasado se integró y pues le dio frescura pues a la banda pues con sus solos, los ritmos más limpios, elaborados y nos ha arreglado muchas canciones pues y es lo bonito, pues ya escucharán el disco y van a decir qué les parece. Excelente, en el 2022 prácticamente tenemos dos años justamente que se formó 1200. Dos años. Dos añitos. Y la pandemia, todas esas cuestiones que, bueno, obviamente pues también traían sus cosas tanto muy malas, pero también se pudo haber, bueno, se despertó mucho la creatividad para muchas personas. Yo, por ejemplo, aprendí a escribir, yo no sabía escribir, ya en la pandemia aprendí a escribir. Entonces, pues imagínate. Terminó la primaria. Terminó la primaria, mi Robert, entonces, pues bueno, en la nocturna. Entonces, imagínense amigos, y la verdad pues suena bastante bien, entonces se puede considerar que esta es la primer visita de 1200 al Estado de México, la Ciudad de México y bueno, pues ya sabemos que hay una grabación la cual vamos a mostrar en este momento, mi querido Javier, vamos a mostrar este disco que viene siendo el primer álbum que ya mucha banda de este lado ya tiene y algunos no lo tienen, pero mañana lo van a tener porque nuestros amigos de 1200 van a estar presentándose en el Tianguis Cultural del Chopo y bueno, este disco dónde se grabó, cuéntenos, cuéntenos dónde se grabó, quién hizo la portada, por favor. Mira, este disco lo grabamos con el Ingi Muñoz, él es el bajista de Disidente, en realidad pues nos ayudó bastante con la grabación, la hizo completamente en crudo y le metió muy poco, ya sabes, al Pro Tools y todo eso, porque para él le parecía igual, participó en la producción, le parecía que el sonido crudo de la banda sí estaba perfecto y ya nada más hizo la mezcla y el máster que no le costó mucho trabajo, pero sí, pues le dedicamos mucho tiempo pues a estar grabando las canciones, porque incluso, déjame decirte que algunas las terminamos de arreglar y de componer ahí en el estudio. Sí, así es. Justamente lo que está haciendo el monstruo aquí de graffiti. No, no, pero el monstruo es todo un artista, el artista hace un disco en un día. Exacto. Excelente, este es el primer material que también está en formato cassette, que justamente en cassette, bueno, para la banda que lo tiene, muy pocas copias salieron en cassette, bueno, también en CD, pues una de colección, mañana justamente van a tener disponibles, pero bueno, cuéntenos de esta primera, esta primera salida, porque es la primera de muchas salidas, exactamente de aquí, de 1200 que van a estar visitándonos, porque faltan muchos lugares, Toluca, Querétaro. De hecho es la segunda, ya fuimos a tocar a La Paz Baja California Sur, nos invitaron los Carcaje, saludos a Carcaje, saludos a La Paz, saludos a mi Mario, a todos los Carcaje, cabrones, a toda la banda de Carcaje, así es, y bueno, pues mañana se van a estar presentando nuestros amigos en el Tianguis de Chopo, todavía no sabemos la hora, pero para la banda que ya saben, les encanta descubrir, muchas bandas, muchas, sobre todo, nuevas propuestas, y propuestas ya reconocidas, entonces, a partir de las 11 de la mañana, los esperamos en el Tianguis Cultural de Chopo, donde justamente van a estar nuestros amigos, todavía no sabemos la hora, pero ahí van a estar publicando, una vez que ya sepan a qué horas, van a estar publicando, el horario en que se presentan, y ya después de ahí, se van a teletransportar, van a Naucalpan, con Hugo, con Hugo, ah, perdón, a Tlalpan, perdón, con Hugo, saludos, saludos, si nos está viendo, y por allá nos vemos mañana en tu evento. Ahí en Tlalpan, van a estar tocando, y van a estar presentándose también con los amigos de Sabotaje, van a estar convulsiones, convulsiones, así es exactamente, muchas bandas, movilidad doble, con convulsiones, convulsiones, así es que justamente mañana, ahí podemos poner, mi hijo Javier, la flyer en la pantalla, el flyer, ese mero, ahí está, y este flyer que es dedicado, bueno, este concierto dedicado a las cuatro décadas, ininterrumpidas, de nuestra amiga Patricia Moreno, la zapa, cantante de convulsiones, y hace algunas décadas, de SS20, y se van a presentar mañana, esta trilogía de vinilos, que fueron reeditados, por un sello europeo, donde justamente, van a estar presentándose también, 1200, con todas estas canciones, que ahorita han estado escuchando, y que seguirán escuchando, y bueno, obviamente van a estar, Los Patos Malditos, Los Agónicos, Yaud, Ironía, y por supuesto, son unos muchachos, que se llaman Garrobos, a ver si podemos poner otro flyer, Chabalones, ese mero, es que hay dos flyers, porque hay muchos motivos, de fiesta mañana, también se presenta, un cassette de Garrobos, justamente para la banda, que le gusta sacudir el cráneo, vamos a estar festejando, varios cumpleaños, de varias amigas, y varios amigos mañana, entonces, ya sabes, nos gusta siempre hacer como fiestas, más que tocadas fiestas, y bueno, los diciembre, nos gusta romper la piñata a palos, mi querido Robert, con la colación, los tecojotes, todo ese tipo de cosas, que la verdad, en diciembre, esperamos con mucha emoción, también, todo ese tipo de cosas, mi querido Robert, va a estar Roberto, también del monstruo, va a estar ahí, cantando unas canciones, pues con 1200, con Garrobos, y con los patos malditos, una banda que te encanta, Robert, los patos malditos, entonces, ahí vamos a estar mañana, vamos a estar mañana, cotorreando, y gracias por estar aquí, en esta primer visita, porque va a ser muchas, de eso nos vamos a encargar, de que vengan un chingo de veces, aquí hasta que ya digan, ya, ya, otra vez, ya, que no estén aquí, así, carnales, que bienvenidos, a esta su casa, a este estudio, que se llama Ruido Estudio, y vamos a seguir escuchando, lo que traen este poder, de musical, esta rabia, estas garras, y este disco tan chingón, que si no lo tienes, si no tienes este disco, pues es como si no tuvieras nada, verdad, como si no tuvieras nada, de la vida, no es cierto, este disco está bien chingón, muy recomendable, porque estas rolas, vienen aquí, y ya están trabajando, en el segundo material también, con la nueva alineación, bueno, con la alineación ya consolidada, como lo dijo Paco, es una familia chiquita, las bandas, es una, como una familia chiquita, el hermano, el papá, el niño, la niña, la abuelita, el niño chiquito, el padrastro, el padrastro, la casa chica, la casa grande, entonces, el que calza grande también, entonces, pues obviamente, la familia chiquita, que me da gusto Robert, así es, vive mejor, bueno, pues vamos a seguir escuchando, lo que traen carnales, bienvenidos, 1200 en ruido estudio, y vamos a, a hacer mucho ruido, para que la gente, pues tenga pesadillas, en esta noche, y todos los demás días, chingones carnales, ahorita regresamos, aquí, con ustedes, en ruido estudio, ya no me den de tomar, por favor, ya, para nosotros sí, tenemos calor, muchas luces, consumatum est, consumatum est. Con mi vida termina ya Por favor ya no estés jugando De ser tu ego disfrazado de amor El que mi carne está soportando Y las rimas de vueltas con sangre Son de mi alma que es agonizante Quien piedra acaba de soñar Este dolor es refugio al cielo Grabando la sedes en calvario Seco de amor con el rostro bañado Un piranagra como un vinagre Y serenidad no logra calmar Poco a poco se acerca el final No sé si yo te puedo perdonar Por mis heridas se escapó de vida Se acabó todo con su amortiz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Estoy perdido, estoy cansado de sentir que no puedo más. Estoy despertando por las noches, ahogado en mi sudor, recordando mil problemas que no tienen un final. No para, sácame de ti. 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 Líbrame de esta miseria, rácame de la razón. No para, sácame de ti. No para, sácame de ti. No para, sácame de aquí. No para, sácame de ti. No para, sácame de ti. No. No para, sácame de ti. 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 Vamos a aventar un covercito Adaptado Cover de Graffiti X No es de Motorhead Esta rola Para todos los que tenemos a alguien En el cielo O en el infierno O a donde se van los que trascienden Para todos ellos Al filo de un anismo Con tu recuerdo y tanto Se me escapa tu vida Ya no puedo soportarlo No te miento, tengo miedo Sé que nunca volverás Mi corazón Hoy es tu casa Que no me puedes abandonar ¡Fuera alto! En el cielo o el infierno Yo no sé dónde estará Pero de algo estoy seguro Que nunca más Regresarás ¡Fuera alto! Al filo de un anismo Con tu recuerdo intacto Se me escapa tu vida Se me escapa tu vida Ya no puedo soportarlo Dono zapá tu cuerpo No tú noies No, no pas de problema Que es un anismo vamos a ver ồng Elon Trando charging ¡Vuela alto! ¡Vuela alto! Yo no sé dónde estarás Pero ya lo estoy seguro Que nunca más regresarás ¡Vuela alto! 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 Chau. 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 Orgullosos de lo que somos, este mandato va a cambiar, Lejó que si aquí no cabe, la más cara no tiene lugar Orgullosos de lo que somos, el mandato no va a cambiar Lejó que si aquí no cabe, la más cara son para el yo A verlozado de mí mismo, de caminar con mi otro real En esta vida de disfraces, de santurrones no remoran Orgullosos de sus mentiras y sus logros La empatía es una utopía, pero siempre firmes, ¡esto va a cambiar! ¡Eso va a cambiar! ¡Eso va a cambiar! ¡Eso va a cambiar! ¡Eso tiene que cambiar! ¡Eso va a cambiar! ¡Eso va a cambiar! La siguiente rola se llama Un lugar donde todo es felicidad El lugar más bello dejó el vivo mundo Todo el de carácter a los colabiones Y un creparanías que no se entestino Otra vez soy yo También quisiera estar ahí Pero no encuentro el camino Yo puesto la mejor de la suerte y mi amor Escribe en una carta, ¿sabes dónde estoy? Perdemos el tiempo en cajas y quería Pero de nada se puede lo que pueda ser de aquí Y ahora no hay soledadías para borrar esa mancha Y no olvido Un lugar donde todos tienen la razón Aunque no sirven la confianza y el van La visión no requiere calificación Es donde todo el mundo vaya Donde todo el mundo va Así que por favor no seas impaciente Si esta vida va a salviar Y el hombre no tendrá su opinión La vida eterna arriba tiene mucho que le sea Perdemos el tiempo en que no se iría Pero que no me sorprende todo Y aunque después de ser mi amigo ¡Eso va a cambiar! ¡Eso va a cambiar! ¡Eso va a cambiar! ¡Eso va a cambiar! Y ahora no hay soledadías para borrar esa mancha ¡Eso va a cambiar! Y no olvido Son el mejor público que pudimos tener. Gracias, Minnesota. Gracias, Minnesota. La última. Con esta nos despedimos. ¿Podemos despedirnos con esta, Bambán? Patrón. Patrón. Una más. La última. Con esta nos despedimos. Dedicada a todas las mujeres que están enamoradas y a los hombres también. ¡Gracias! 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 Muchas gracias a Bambán por invitarnos. ¡Gracias, gracias! Nos vemos mañana en el Chopo. Gracias a los que vinieron. Besos en sus mejillas. Y al pie de tu cama me puedes atar. ¡Gracias! Gracias. Excelente, muy bien, muy bien. Qué bonito tocan, qué bonito sueñan. Digo, suenan. También soñamos, todos soñamos. Uy, Roberto, yo he soñado con muchas cosas. Qué bonito, y como dirían los niños chiquitos, qué bonitos bebés, qué bonitos beben. ¿Verdad? Qué bonito beben. Qué bonito beben. Lo que hace un acento, ¿verdad, Roberto? Y los peces en el río beben y beben y vuelven. Así vio un carnal que me iba a ver todos los sábados al chopo y me decía, carnal, beben y beben. Y vuelven, vuelven a beber, carnal. Qué trancha. Gracias, carnales. 1.200 directamente desde Guadalajara, Jalisco. Siempre he tenido dudas. Así es, es Guadalajara. Bueno, es que están en Jalisco. Jalisco es el estado. Pero, no, me refiero a que ustedes están en la mero, en la mero, donde están, son vecinos de así de... Ah, bueno, es que somos, todos vivimos en Guadalajara, excepción de él que vive en Zapopan. En Zapopan. Es una zona metropolitana, pero... O sea, y pero están en Seriquio... Es prácticamente lo mismo. Ahí mismito. No, tan lejos como aquí. De los ateos también. Bueno, sí. De los fallos del sistema. Le mandamos saludos a mí, a mi canal y a toda la banda que... A todo el movimiento tapatío, precisamente, con mucho poder, muchas ganas, mucho rock and roll y todo lo que se hace con amor, Robert, se hace desde aquí, carnal, todo desde aquí. Y con amor se paga. Sí es. ¿Para qué quieres dinero? O sea, hay que... En vez de pesos... Como les digo, mis compañeros no tocan con las manos, tocan con el corazón. Y se dice... Hasta poetas. ¿Para qué quieres? En vez de pesos, mejor besos. Mejor con besos, ¿no? Que paga... Sí. Cien besos. Ah, qué chido. Mecha y mecha. También, exactamente, para llevar también. Bueno, carnales, antes de acabar esta transmisión de viernes 26 de julio del 2024 todavía, mañana hay 27, precisamente, antes de terminar esta transmisión, queremos que ustedes, cada uno de ustedes, nos comparta, pues, un bello mensaje, una recomendación o un consejo también, porque, pues, obviamente, necesitamos que cada uno de ustedes nos diga muchas cosas, porque, aparte de tocar, aparte de hacer toda esta maravillosa y poderosa música, queremos que también nos dejen algo de su experiencia a la banda que está conectada, también, precisamente, a los líderes maestros del punk que andan por ahí también conectados, a los policías del punk, ¿verdad? También, porque de repente se conectan, aunque digan que no, pero también se conectan, cómo no, también saludos a ellos, a los que luego, fíjate que hay muchos punks que son en contra de las redes sociales, de la tecnología, pero ahí están en su face, ¿verdad? Es algo, es algo, es algo un poquito, bueno, no sé, es algo extraño, mi querido Roberto. Pero bueno, vamos a ver, antes de terminar esta transmisión, platíquenos, por favor, cada uno de ustedes, algo que nos quieran decir, ¿por dónde comenzamos, amigos? Por acá, voy a quitar de este a mí, hay tres micrófonos. Este es el poeta. ¿Ya con este se escucha? Ándale, ¿cuál se escucha? Déjame cambiarte de cambie acá un tantito. En esta fiesta, en este, me pongo borracho, no vayas a llorar, a gritar o a llorar? Del rebel, porque en esta fiesta venimos a cotorrear. No digas que no, todos crecimos con el Rebel Incluso los que están conectados crecieron con el Rebel Ah ya, no vayas a pensar Que todo en esta fiesta se va a terminar Saludos a mi carnal Miguel Ángel Núñez, compadre Lagarto Ahorita le mandamos saludos Bueno, ahora sí, alguien que veamos por este lado Bueno, pues principalmente agradecerte, Bambam, por la invitación Por la gran invitación, agradecer a las personas que vinieron a vernos aquí Para nosotros es muy importante y que estamos en el tiempo de escucharnos Gracias, gracias Y pues como consejo, experiencia, yo solo pongo Y siempre lo he puesto en la mesa Siempre vivan de los sueños, banda Siempre se puede, todo se puede La música es una gran puerta de escapatoria de muchas cosas De problemas, incluso cuando sientes que todo está perdido Esta onda es magia Entonces no necesariamente que la toquen Simplemente que la escuchen, que la disfruten Y que sepan que es una buena escapatoria para todo Y que siempre vivan de los sueños, hermano Lo que dijo él Los demás muchachos, ¿qué dijiste? Por dos dicen, ah, por dos, por dos, por cuatro, por tres Muy bien ¿Quién sigue? A ver, perfecto Excelentes palabras, carnal Muchas gracias, gracias Yo principalmente Agradecerle al monstruo No, Bambam, agradecerte a ti Y como siempre, pues, el apoyo después de tantos años Que hemos trabajado juntos y siempre Seguiremos Y me da mucho gusto que bandas así como Acidez Como dijiste, Fallas Pues infinidad de bandas que has apoyado de Guadalajara Han venido aquí al centro del país a tocar Porque luego de repente Hay, pues, muchos periodistas Que solo creen que el rock se hace de este lado, ¿no? En cualquiera de sus géneros, ¿no? Y bueno, hay infinidad, ¿no? De bandas, no solo de Guadalajara Obviamente, pues, de muchos estados Que en realidad no se van a conocer Porque no hay quien se atreva a mostrarlo Y ahora que es más fácil, ¿no? En las redes sociales y todo ese asunto, ¿no? Y bueno, que se atrevan a las bandas Hablando de las bandas Que se atrevan a grabar y a mostrar su propuesta, ¿no? Porque no disco, no banda Sí, este, a veces Bueno, en aquellos entonces Cuando éramos jóvenes Nos costaba mucho trabajo hacer una Una producción, una grabación en físico Y ahora creo que es Pues hay mucha oferta para grabar Y ha sido, pues, más económico, pues En estos tiempos hacerlo Y que se atreva, ¿no? Que siga, que siga trascendiendo la música En cualquiera de los géneros Obviamente, pues, aquí Entre comillas, el punk rock, ¿no? Este, que Luego nos preguntan ¿Qué tocamos? Pues más bien Escuchen el disco Y díganos ustedes ¿Qué tocamos, no? Porque tratamos de hacer Pues por ahí algún Tipo de crossover Para Para diferentes oídos, ¿no? Y agradecer a toda la gente Que nos Pues que nos vio Que nos Estuvo ahí al pendiente Tuvimos algunas Unos problemitas técnicos Que se, bueno Se solucionaron Sí Pasamos un ratito de estrés Pero luego ya lo Lo fuimos soltando Pues ya Como bien dice Michelle Con la música La adrenalina fluye Y hace que Te transportes, ¿no? Gracias nuevamente Gracias a mi monstruo Que vino Ahí está el monstruo Mi monstruo Jamás pensé que Fuera a venir Leyenda Leyenda Está el monstruo Mi monstruo Excelente, Pajito Gracias ¿Quién sigue? Pues muchísimas gracias Y lo hay en la neta Por este Por este Por este foro Y pues muchísimas gracias A todo el auditorio Que nos está viendo Este Pues ahora sí que Pues déjense de etiquetas Para toda la fiscalía del Pong Y todas las fiscalías Que existen Ve a la chingada Hagan música Y diviértanse nada más Así es Así en pocas palabras Excelente, carnal Muy bien Igual Yo creo que No nos vamos a cansar De agradecerte la invitación Este Agradecer a la gente Que nos vio Ahí por Por internet Las redes sociales Los que estuvieron al pendiente Los que nos quieren Los que nos odian Saludos a todos Este Pues más que nada Disfrútenlo Apasiónense El caso muy personal Me ha salvado De muchas pérdidas de vida Entonces la música Cura Bastante Al principio Es algo frustrante Porque no sabes Quieres tocar A la de ya La primera práctica Siempre práctica Y hagan música Como dice Tony Este Quítense de etiquetas Hagan lo que les guste Cumbia Salsa Merengue Lo que sea Bueno reggaetón Por favor Ese sí no es música No sí La verdad El chiste es de que lo disfruten Y se apasionen Y pues muchas gracias A los que están aquí Mira Excelente Excelente A la leyenda A la leyenda Y a Miriam que vino Falta el maldito X Miriam vino Pues Muchas gracias Reiterar Reiterar Gracias a Bambam Gracias por venir Es la que nos defiende Gracias al público presente Gracias por aguantarnos Y pues ¿Qué digo? Ya todos dijeron Bastante Y es la realidad Atrévanse Atrévanse Yo Arrimé con ellos Nomás a A escucharlos Y me invitaron Israel Ayúdame con los coros Y mira A los 51 años Vine a cantar Ya no sabemos cómo correrlo Ahora ya no hayan Cómo correrme A los cabrones Nomás que porque Yo les pago las cocas Y no Pues ya mis compañeros Ya dijeron todo Yo nomás quiero agradecerles Bien machina A toda la pandilla Que gracias a ellos Que nos escucharon Estamos aquí Gracias Bambam No pues muchas gracias Te queremos mucho Gracias Y ojalá nos vuelvan a invitar Claro que sí Y las veces que quieran Claro que sí Estamos dispuestos Como menciona Paco Efectivamente Hay mucho movimiento En México Hay muchas bandas Mucho talento Muchas formas De decir las cosas Y a veces Sí es error de los medios De los medios De los periodistas Como mencionas Que a veces hay un poco Periodistas huevones Que no hacen su chamba Bien Y que no investigan Más allá De que existe también Un movimiento En diferentes partes De la República Mexicana Bueno todo el mundo Claro Pero en México Como lo es Guadalajara Sonora Hermosillo Tamaulipas Querétaro Toluca Oaxaca Oaxaca California Exactamente Y un montón de lugares Durango Hay muchísimas bandas De hardcore De punk De metal Todas muy buenas Hasta en Cozumel Hay Cozumel También por allá Mérida Y cada vez Y cada vez se va Expandiendo más Pues también gracias A los Bueno en este caso A esta tecnología Que justamente Ocupamos aquí La tecnología Como lo es Estas páginas Para de una manera Positiva Para hacer llegar Todo el mensaje Que traen las bandas Y bueno También por qué no Que la gente Que ve estas transmisiones Pueda ocupar Estas transmisiones Porque por eso son Queremos que este mensaje Que se quedan aquí En estas páginas Pues fluya Y obviamente Pues 1200 Siga viniendo Por estos rumbos Nos siga compartiendo Su música El próximo disco Y bueno Todo eso Pero mientras tanto La banda que quiere Más de 1200 O sea que 1200 Mañana en el Tianguis de Chopo Mi querido Robert Para que te levantes Temprano Te bañes Te tomes tu vasito De leche Y te lances Al Tianguis de Chopo A partir de las 11 de la mañana Porque van a estar tocando Nuestros amigos De 1200 Todavía no sabemos A qué horas Pero ya van a estar Informando en la página Ahí en la página Ahí vamos a estar Por cierto Tenemos dos Son dos Fanpage 1200 pegado Porque luego nos Bueno así es el El nombre de la banda 1200 pegadito Con letras Letras Porque luego nos Nos buscan como 1200 con número 1200 Es con letra Sí es 1200 pegado 1200 Son dos perfiles Y bueno En las plataformas Está así 1200 Escriban 1200 1200 siempre firmes Y ahí Van a encontrar El material De la banda Así es Así como se lo ven Ustedes muchachos Así busquen 1200 Y también mañana Van a tocar Aparte después de Chopo Se van a ir a Tlalpan Vamos a Tlalpan Van a tocar allá En un cumpleaños O tocar Bueno Van a tocar Van a estar tocando Con convulsiones También van a estar Sabotaje final Y muchas bandas más Y después de ahí Se van a ir al mismísimo Gato Calavera Donde A ver si podemos Poner otra vez La propaganda México Javier Junior Tan más tantito Otra vez Ya no vuelvo a moler Ándale Mira Ahí está Cuatro décadas De la zapa De convulsiones Antes SS20 Patricia Moreno Vamos allá a estar Van a estar grabando Por cierto También algo para ella Justamente Y bueno Van a estar haciendo Varias cositas Ahí así que También vamos a estar Celebrando cumpleaños Presentando casetes De garrobos Por supuesto Van a estar Los Patos Malditos También La banda que te gusta Mucho Robert Patos Malditos Vas a palomear Con Patos Malditos Mañana Yo creo que sí Que te inviten A palomear La de Luna Llena Bueno esa es de Charlie Montana De Mara De Mara Pero puedes tocar Una de Puedes tocar otra De Puedes tocar otra De De Patos Malditos También tocas El bajo Entonces Ya está Ya dijo Para hacer toda la promoción A 2200 A 2200 No es 2200 1200 Porque son 1200 En la cerveza En la Caguama 1200 1200 mililitros 200 de cada uno 200 Ah pues sí 200 200 Exactamente Porque me invitaron Muy bien Perfecto Excelente Y además Otra vez La propaganda Para que no se les olvide Esta propaganda Que ustedes ven aquí En la página Es Samera La hemos estado compartiendo Muchas Muchas veces Para que no se les olvide Que mañana 27 de julio Allí en el Gato Calavera Tienen una cita Con 1200 Con Convulsiones Con Convulsiones Los Agudos Yaut Patos Malditos Ironía Y por supuesto Sus carnales Sus queridos amigos Los Garrobos Ahí vamos a estar sacudiendo El cráneo Y a nuestro amigo Miguel Ángel Núñez A que le mandamos saludos Ya publicó los horarios Y bueno Por allá nos vemos muchachos Mientras tanto Pues vamos a dejarlos Dormir Descansar A la banda que está conectada También Para que ahorita Seguramente están en un bar Están en algún lugar Porque es viernes Y el viernes Algunos se quedan en su casa Otros están en el bizarro Otros están en el under Otros están partiendo La piñata El pastel En el Hay Halloween ahorita No, sí O en el baño En el baño también Haciendo otras cosas Bueno, pues ya Los dejamos Ahora sí En paz Gracias a 1200 Y pues Nos vemos mañana En el Chopo Siempre es un gusto Poder saludarlos Ahí tenemos Preventas del Noy del Sucre También de muchas bandas Más Muchos conciertos De Próximamente viene Tu aniversario De Graffiti 3X Los 30 años De Graffiti 3X Donde vas a estar Invitando A los de SectaCore A los de Yucatán A Gubó A Kenny Los Eléctricos Vas a estar invitando También A Benny De Especimen Vas a estar invitando Muchas gentes Muchos personajes Robert ¿Ya dijiste? Bueno Listo Ya está Ahora sí Pueden desconectarse Y nos vemos mañana En el Chopo Quien no vaya Tiene falta Vamos a estar regalando Ahí en el puesto Tenemos unos souvenirs Robert Mandamos hacer unos condones Y mandamos hacer unas playeras Para obsequiar mañana En el puesto de Chopo Ahí nos vemos Cuídense Yeah Actitud 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 Inconcision ¡Suscríbete al canal!